como siempre las novedades estéticas presentes en imagen y le vamos a mostrar un tratamiento muy especial que está vinculado a la mesoterapia con nuevos componentes ácido y alurónico puro que tiene muchas ventajas lo hacemos con la doctora gabriela costa especialista en medicina estética aquí en imagen bueno me alegro de que estén acá nuevamente y vamos a presentar un tratamiento muy especial realmente yo recomiendo muchísimo la mesoterapia siempre hacérsela siempre todo el año hay que hacerse mesoterapia con distintas cosas por supuesto haciendo distintas mezclas o ir poniendo lo que el paciente necesita para tener más iluminada la piel o con menos arrugas o depende de la edad de cada paciente también van a ser los componentes que vamos a usar en esas mesoterapias en este caso sería esta mesoterapia que es de toscani que tiene distintos tipos de combinaciones pero el pero el componente fundamental es el ácido y alurónico puro a bien entonces a ese ácido y alurónico puro se le adosan distintos componentes como oligoelementos minerales vitaminas etcétera antioxidantes para que para que resuelvan el problema que la piel está teniendo en ese momento y de acuerdo a la edad también de cada paciente perfecto o sea que se analiza bien al paciente para ver de qué manera se puede utilizar esto no por supuesto de qué manera se puede utilizar cómo se la puede combinar cuántas veces la vamos a colocar en la piel de las pacientes pero lo que sí les puedo decir es que el efecto de glow es inmediato el glow es brillo ese brillo que desde la piel como de joven de la juventud bueno ese brillo lo logramos en la primera aplicación perfecto así que por eso les recomiendo tanto a estas mes a estas mesoterapias que son muy pero muy buenas muy efectivas sumamente efectivas y para saber por supuesto cuántas van a necesitar o cómo va a ser el tratamiento se va a hacer cada 15 días hace cada 20 y va a ser una vez por semana necesito también ver a la paciente y hacer un diagnóstico de la piel perfecto obviamente que uno de los beneficios más importantes es el ácido dialurónico puro claro eso es es muy pero muy importante el ácido dialurónico puro estas inyecciones son de toscani son importadas realmente andan muy pero muy bien pero depende también del diagnóstico que uno haga de la paciente porque viene el dialurónico puro por ejemplo con vitamina c bien es un antioxidante entonces ahí yo combato los radicales libres entonces anda muy pero muy bien para pieles que están foto envejecidas por ejemplo y que también las combino con el colágeno bebible que tiene vitamina c entonces ahí hacemos un combo y también le doy la pan el serum que está ahora con el 10% de descuento por el día de la madre que tiene vitamina c también perfecto entonces tenemos todo un complejo y un complemento de cosas tanto en el consultorio como para el apoyo domiciliario de las pacientes para que todo combine con lo que yo quiero lograr que es combatir el envejecimiento prematuro y el foto envejecimiento de esas pieles perfecto de paso vamos a destacar que estos productos están con el descuento todo el mes de octubre digamos el mes de mamá exactamente pusimos el mes de mamá para los descuentos con un 10% de todos nuestros productos bien de los colágenos los productos de sulderm que son del laboratorio oxa que son magníficos dentro de esos tenemos el producto que le da de oro que es el show así en la estrella a bien de estos productos que tiene aceite de argán y es muy pero muy bueno y la verdad que las pacientes que lo usan se enamoran de ese ser un oil que es fantástico y después tenemos muchos otros productos también de la misma línea que van en complemento con este o con otros productos como blanqueadores por ejemplo productos con ácido hialurónico para descamar suavemente la piel tenemos productos que son también hidra intense o hidra light que son productos nutritivos para la para el día o para la noche de acuerdo al peso que tenga cada producto entonces también tenemos una muy muy buena cantidad de productos para ofrecer para cada tipo de piel y también los productos que son de duxford que son maravillosos que tienen un trí alurónico que tiene tres pesos moleculares diferentes y hace que la piel también luzca mucho más iluminada entonces imagínate que si hacemos una muy buena mesoterapia con estas inyecciones y además tomamos el colágeno y nos ponemos las cremas o los serums que van de acuerdo a nuestra piel vamos a lograr efectos maravillosos seguro seguro que si algo que es infaltable también doctora que siempre hay que buscar es el plasma rico en plaquetas ah eso yo lo tengo ya sabés vos que es mi preferido mi caballito de batalla que es espectacular espectacular es un una sesión y uno ya nota la diferencia es más en personas en mujeres muy mayores se lo hacen y notan la diferencia porque la piel reacciona y las células reaccionan a la cantidad de plaquetas que conseguimos y que logramos con nuestro plasma rico en plaquetas así que no se olviden de hacer sus cuatro sesiones por año que son una por mes durante cuatro meses perfecto doctora muy bueno lo que hemos presentado hoy bueno realizar la consulta donde para que tengan este tratamiento y bueno lo que siempre mostramos aquí en imagen bueno acá en monteagudo 639 el centro médico se llama cine a y estamos de lunes a viernes en distintos horarios que ya les pasamos por whatsapp cuando los pacientes pregunten para que sepan pero pueden llamar y pueden enviar whatsapp todos los días a cualquier hora que nosotros vamos a responder en algún momento por supuesto bien porque son muchos los mensajes que recibimos reiteramos el teléfono doctora es 3816 36 82 30 perfecto bueno muchísimas gracias por estar en imagen y bueno seguiremos seguramente mostrando más novedades muchas gracias a ustedes gracias a ustedes